día festivo la excusa perfecta para quedarse un poco en el sofá haciendo el vago para desayunar tarde y para desayunar en plan potente un desayuno de campeones o como se dice ahora un brunch o brunch que decimos los del centro de manhattan el plato estrella ya lo sabéis los huevos benedict que en este caso hemos preparado en dos versiones la normal y la florentine con espinacas es bastante más sencillo de lo que posiblemente os imagináis así que no hace falta ni que os quitéis el pijama os podéis quedar en pijama poneros el delantal y venga a cocinar este desayuno este brunch cojo estupendo como ya sabéis la clave de los huevos benedict es la salsa holandesa aunque leyendo por ahí algunas recetas da la sensación que es algo así como física cuántica en realidad tampoco tiene ningún misterio es para que nos entendamos una especie de maonesa pero que en lugar de aceite vamos a utilizar mantequilla una mantequilla eso sí que antes vamos a clarificar ahora vemos cómo se hace en cualquier caso para la salsa holandesa vamos a usar tres huevos usaremos solamente la yema los 150 gramos de mantequilla clarificada un poquito de vino blanco en algunas recetas usan limón pero nosotros vamos a hacer el caso de la versión de arguiñano que usa vino blanco y un poquito de sal clarificar la mantequilla no es más que separar la parte grasa del suero lácteo que lleva y para eso lo que vamos a hacer es calentar la temperatura muy baja para dejar que se licue y que se separen estas dos partes lo podemos hacer al fuego con fuego muy bajo o también lo podemos hacer al microondas usando la potencia mínima y dándole y calentándolo desde pocos segundos en pocos segundos pues ya veis que eso de clarificar puede sonar así muy sofisticado pero no tiene mayor misterio se ha ido disolviendo ya la mantequilla vamos a retirar ahora con cuidado toda la espuma esta que podamos de la superficie y lo vamos a dejar reposar un poco para que se acaben de separar esas dos partes tenemos ya lista nuestra mantequilla clarificada ya veis el aspecto que debería tener así que ahora al lío vamos a montar esta salsa holandesa para eso vamos a separar lo primero las yemas de estos tres huevos y las vamos a empezar a batir a velocidad suave hasta que se monten un poco después vamos incorporando con la ayuda de un cazo con la cazuela si nos atrevemos la parte líquida de esta mantequilla clarificada y al final simplemente rematamos con un poquito de sal y con ya os lo hemos dicho normalmente se hace con limón pero nosotros vamos a hacerlo con un poquito de vino blanco oye pues nos ha quedado perfecta y hemos manchado bastante menos de lo que pensábamos que íbamos a manchar la reservamos aquí en un bote y vamos con la segunda fase de nuestros huevos benedictine lo que tiene o no tiene buena pinta nuestra salsa holandesa no nos habéis visto probarla pero nosotros evidentemente cada cosa que hacemos vamos probando vamos metiendo el dedazo a la cuchara que no es de cosas si sois cocinillas ya sabéis que tenéis que ir probando todo lo que cocineis segunda fase decíamos vamos a hacer los huevos pochados que son los huevos pochados pues esos huevos que por fuera están fundidos pero que al abrirlos toda la yema se sale y eso es una auténtica bendición nos vamos a poner dos formas de hacerlo las dos muy sencillas una sería usando este trasto ya sabéis estas cosas de silicona que hace el ecue y que nos permite hacerlo tanto al microondas como al baño maría es decir sumergido en agua caliente que es como lo vamos a hacer simplemente tenéis que untarlo con un poquito de aceite por fuera ponéis el huevo dentro lo sazonáis sal y pimienta lo cerráis y lo sumergimos en agua caliente unos cuatro minutos más o menos hasta que la parte la clara se haya se haya cuajado pero la yema siga líquida la otra opción es básicamente lo mismo pero de forma más manual usando un bol usando filtro transparente hacemos una especie de saquito colocamos dentro del huevo lo mismo lo sazonamos lo cerramos y al agua caliente durante agua hirviendo durante unos cuatro minutos tenemos ya listos otros ingredientes que van a servir para montar nuestro balance nuestros huevos benedict por lado las espinacas que van en la versión florentín y que lo que hemos hecho en lugar de cocerlas las hemos salteado así que las limpiamos bien les quitamos los tallos y las hojas las ponemos unos minutos a la sartén con un chorrito de aceite con un poquito de pimienta y con un poco de sal las patatas ya lo estáis viendo son hechas en plan rústico lo que hemos hecho ha sido cortarlas en cubos hemos dejado la piel incluso en algunas pero para que queden así como más bonitas las hemos cocido al vapor hasta que queden un poco duras y luego las hemos terminado de hacer en la sartén añadiendo les en este caso romero sal y pimienta la idea es que queden por dentro un poquito blandas y crujientes por fuera tenemos aquí ya listos todos los ingredientes para montar nuestro súper desayuno bans los huevos pochados que ya veis que han quedado de forma diferente el pan normalmente esto se hace con un muffin abierto por la mitad que hoy tenemos un pan estupendo en casa así que vamos a aprovechar por supuesto podéis usar el que os dé la gana pan normal pan de molde o el muffin para montar el huevo benedict usamos el pan lo hemos tostado un poquito le ponemos la crema holandesa la salsa holandesa ponemos el huevo encima y lo cubrimos con más salsa la versión florentín lo que lleva es la base de espinacas colocamos encima el huevo y cubrimos con salsa holandesa y para acompañar ya los hemos enseñado estas estupendas patatas rústicas que hemos preparado así que ahora solamente nos falta un café o un cóctel mimosa que es lo típico de los brunch si sois un poquito viciosos periódico y oye ya tenemos un planazo perfecto para una mañana festiva que aproveche